Pues bueno, como ya he dicho Leda, vamos a terminar con La Noida de la Mora, que es una canción natural que te hará leer aquí. Y nada, si queréis cantar con nosotros o algo de lo que os queréis, podéis invitarlos también a la gente. La Noida de la Mora 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 La Noida de la Mora